Que se cumple con nuestra ley de ingresos, guardando el equilibrio financiero principalmente, logrando con ello la estabilidad de los ingresos con los egresos. Es importante comentar que es un presupuesto que contempla todas las previsiones salariales e incrementos para la cantidad de los trabajadores del ayuntamiento para el 2018. Es un presupuesto que contempla un incremento de un 11% en la inversión de obra pública. Es un presupuesto que contempla todo lo relativo a gasto corriente con una disminución de un 4%. Y sobre todo es un presupuesto que va a mantener algo muy importante, que es la prestación de los servicios públicos para que Victoria, con este esfuerzo que en un año estamos haciendo, de tener mayores servicios públicos, tener mayor prestación de recolección de basura alumbrado, se contemple todo el mantenimiento a todo ese gran equipamiento que se ha hecho por este esfuerzo en esta administración. Es un presupuesto que sin duda viene a estar ya aprobado y que sabemos que la ley de ingresos ya fue también aprobada en la Comisión de Finanzas en el Congreso y que mañana pasará a pleno para ser uno de los municipios que ya tengan su ley de ingresos aprobada. Y lo importante es que está buscando ese equilibrio que marca nuestra ley de responsabilidad financiera. Aquí es importante decir también que las gestiones que hemos realizado en el presupuesto de la Federación para obras y inversiones del ejercicio fiscal 2018 se sumarán también que ahorita puedo decirles que para este año 2018 hemos logrado funcionar más de 130 millones, cifras históricas y precedentes para que se sume a este presupuesto durante el ejercicio del gasto. Es decir, a partir de que los recursos se firmen los convenios con la Federación y con el Estado para poderlos incorporar a la partida presupuestaria. Un presupuesto que será prácticamente etiquetado para obras de infraestructura, de pavimentos, para obras de equipamientos y obras estratégicas en escuelas, en áreas verdes para recuperar los espacios públicos, principalmente áreas de cultura para seguir comentando la cuestión social en nuestra sociedad. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.